Bueno chales, tenemos bombazo Algo que, bueno, que nos podríamos esperar porque teniendo la directiva que tenemos que son unos hijos de su madre Pues nada, que nos han mentido otra vez en la cara con el tema de Ocampos Pues también Ocampos no jugó los dos últimos partidos por lesión Pues hoy en una entrevista Ocampos ya como jugador de Monterrey Pues ha dicho básicamente que no estaba lesionado que simplemente que ya tenía el acuerdo cerrado con el Monterrey Es decir, que el tema de la lesión nos han engañado Ocampos ya está vendido al Monterrey y simplemente pues lo han ocultado con el tema de la lesión porque no iban a atraer a nadie más Básicamente es eso Hay las comisiones que ricas que están Nos toman por tontos y no lo somos Ya va siendo hora de liarla, ¿no? Bueno chavales ¿Qué os parece? A mamarla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!